Es una experiencia muy bonita y yo creo que lo podemos pasar muy bien. Hay que competir, es lo más importante y pasárselo bien. Aquí hay equipos muy buenos y con grandes jugadores. Estamos muy ansiosos de jugar porque tenemos ganas de ganar, ganar y ganar. Estamos un poco nerviosos porque es la primera vez que nos enfrentamos a algo tan importante en nuestra vida. El viaje ha ido muy bien, nos hemos divertido y esperamos hacer un buen papel en esta fase previa de la minicopa.